¡Ahí está! El chacho hasta la cocina se mete para Mario. ¡Qué canastón de Basket Champagne del Real Madrid! ¡Qué, Sonia! Para Sergio Rodríguez. La continuación para Mario. ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡A Super Mario! Esta repia hay que verla, ¿eh? ¡Descomunal! De mano ha metido Sergio Llull para recuperar esa pelota. Viene Llull con pelón. La deca para Musa. ¡Qué bonito! La asistencia de Sergio Llull. ¡Anota! ¡Yana Musa! Teneroso el capitán con su compañero. Como lo ha visto por el retrovisor. La coloca en manos de Ethan Cap. Lejos de su zona de influencia. En corto juega ya para Farran Basas. En marcha de Sergio Llull. El triple de Farran. ¡Triple! De Farran Basas. Segundo ya. Haciendo uso de la posesión Farran Basas. Es Ethan Cap. Mira cómo sobremarca la línea de pase Ruiz Fernández para que la bola no llegue ahí a Ethan Cap. Y lo hace. Todo bien. Ethan Cap que se cuelga del aro. Le quedan como mínimo dos posiciones al segundo cuarto. La primera la tiene ya Dreamland Gran Canaria. ¡Qué fantasía! ¡Qué locura! ¡Qué bonito! El mate de Cop y la asistencia de Farran Basas. Por la espalda. Maneja Facundo Campasso para el Madrid. Campasso con el albichí. El cambio de ritmo de Facundo Campasso por la espalda. Sensacional para Edith Tavares. ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! ¡El fajo otra vez! ¡Y Tavares por Campasso! Marcado por su compatriota Mario Gessenier. Landersberg. Con él Alberto Abalde. Toma el bloqueo de Ethan Cap. Viene Landersberg. Se quiere marchar de Edith Tavares. Falta y canasta. ¡Qué canastón, canastón! ¡Qué canastón de Silver Landersberg! Es que solo le gustan las difíciles. Bola llega a trompicones a manos de Albicí. ¡Landersberg de tres! ¡No! Y el rebote se lo queda Alberto Abalde. Corre ya Facundo Campasso. La pone para Abalde. Viene con todo para abajo. ¡Alberto Abalde! Hay un árbitro lesionado. Le están atendiendo desde hace... Bueno, durante todo el tiempo muerto. Se está probando. De momento parece que sí. ¡Qué balance defensivo de Facundo Campasso! ¿En serio ha jugado en Grecia este señor dos partidos? Slouter. Hasta la cocina. ¡Vaya canastón! De AJ Slouter. Y además hay falta personal. ¡Qué valentía! Ha dicho que no puede, que tiene muchas molestias en el tobillo. Esperemos que sea un E15 y que nada. El conjunto blanco. Farrán Basas. Basas de tres. ¡No! El rebote para Kapp. Levanta el tiro y anota. Le está comiendo la tostada a Van Zampoaguet. Una y otra, y otra, y otra vez. Van Zampoaguet sigue a Valde con la bola. Valde se quiere marchar. Lo hace buscando la penetración para afuera, para el triple de Cosser. Triple de Fabián Cosser. Final del encuentro. El Real Madrid clasificado ya. Matemáticamente. Que para la Copa del Rey mantiene los dos triunfos de ventaja en el liderato de la Liga Andesa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!